Estamos aquí jodidillos de la derrota, pero bueno, queda mucho. Nada, comunicaros por un lado Néstor, que después de una temporada, bueno vino en enero del año pasado, pues nos va a dejar por breve tiempo, ha renovado por otra temporada y mañana cerrará su incorporación a otro equipo de segunda B y ya os dirá el equipo él y nada, desearle muchísima suerte, tenemos mucha confianza en él, por eso renueva con otra temporada y esperemos que venga en junio con las pilas puestas y nos pueda seguir ayudando como hasta ahora y pueda tener la continuidad que me ha tenido aquí para seguir creciendo. Y por otro lado, presenta en su puesto, o por su ficha, Ander Lambarri, delantero con experiencia en la categoría, Guadalajara, Miranda, Raluñón, leyó al año pasado, este año se quedó en casa en Zaya, en tercera división y bueno, pues conocido ya por toda la gente del fútbol en nuestro grupo en segunda B y nada, con mucha confianza que nos pueda aportar al equipo, pues viene en sustitución de Carreño que marchó ya hace dos o tres semanas y bueno, pues a pelear el puesto y esperemos que nos pueda aportar por lo que hasta ahora pues pueda haber un déficit en el equipo, que nos aporte cosas diferentes y que nada, que venga con ilusión y intentar sumar. Yo creo que todos los jugadores lo que queremos jugar, ¿no? Y esta salida yo creo que para mí va a ser buena, imagino que donde vaya voy a tener más minutos y nada y cuando me toque volver, porque recuerdo a mí me va a ganar siempre. Hombre, la verdad que la gente aquí se ha portado muy bien conmigo y ya estoy más o menos aclimatado al pueblo y por eso hemos decidido renovar. Bueno, pues no lo sé, yo la verdad que ahora quiero buscar esos minutos y al año que viene cuando esté aquí pues ya veremos lo que sucede. Bueno, pues vengo a un equipo que está en playoff, que el año pasado jugó playoff y pues bueno, vengo a aportar, a ayudar, a poner mi granito de arena y a ver si conseguimos mantenernos ahí arriba hasta el final de temporada. Yo hablé con el míster y me dijo que estaba buscando igual otro perfil de jugador, un poco delantero-centro, para fijar centrales, igual no lo tienen ahora y pues bueno, para darle otra característica más al equipo arriba. Bueno, he visto la segunda parte que acabo de llegar del viaje y bueno, la verdad que ha sido un partido un poco feo, estaba un poco trabado, muchas interrupciones y no ha habido continuidad de juego y bueno, al final pues se ha intentado pero no se ha conseguido, se ha estado cerca pero bueno. Sí, bajé este año a tercera, cerca de casa, un equipo que fue el que me ven a hacer y pues bueno, mi intención era jugar en segunda vez, no salió en su día y pues la verdad que me salga esto que es un equipo que está consolidado arriba, pues hombre, te da mucha ilusión y muchas ganas por volver a la categoría. Bueno, está claro que vengo de una categoría que el nivel es inferior porque para eso están y bueno, yo vengo aquí con mucha ilusión, si no, no hubiese dejado mi familia ahí en casa y me hubiese venido solo y pues bueno, tengo confianza en mí mismo y tampoco vengo a competir con mis compañeros, sino vengo a competir con ellos contra el rival. Nunca sabes lo que va a pasar en un mercado de invierno, pero bueno, sí que es verdad que estamos contentos con la plantilla y bueno, pues con las incorporaciones nuevas también porque creo que nos pueden dar un plus importante al equipo y simplemente pues bueno, seguir confiando en la plantilla y en los jugadores por lo que han demostrado hasta ahora y sobre todo porque bueno, creo que quitando estos dos accidentes o estas dos derrotas de estos últimos partidos, creo que el equipo está demostrando que es fiable y sobre todo que bueno, que nos está manteniendo la ilusión de poder soñar con un objetivo bonito.